Vale, chicos, esta es la runa más utilizada con Rakan, vale, valor proteque... Proteque... Protector de moler, revestimiento de huesos, revitalizar y en secundaria, brujería, capa del nimbo y celeridad. Y en estas chiquititas, fuerza adaptable, fuerza adaptable y defensa. Me hago la picha un lío, tío. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? Aquí estamos con Rakan y nos sale un arcoiris del culo, joder, cómo mola ese icono, tío, me encanta. Bueno, es que me la va a hacer, tío. Parece que te has tomado unas pirulas, ves arcoiris. Bueno, chicos, aquí estamos con Rakan, ¿vale? Os dejo las runas en la descripción en un link, como siempre. Y pues nada, vamos a ver qué tal. Estoy jugando aquí con todos estos. Tengo mute... Claro, a Drill le he tenido muteado, ¿no? Sí. Yo es que solo muteo a todos menos a Dope. Imaginad, porque también juego con él en línea ahora mismo. Y pues me he pillado a Rakan porque ella se ha pillado a Chaya, así que dije, pues Rakan y hacemos el combo y ya de paso, pues... Ven, mira, vamos a ver qué tal. Se maximiza la Q con Rakan, ¿vale? Para que lo sepáis. Pero se empieza al nivel 1 con la W, si suele empezar. Y que lo bueno de ir con Chaya, que el combo Chaya-Rakan tiene más alcance con la E. Como veis aquí, el segundo redondel solo se puede hacer con Chaya. O sea, sé que me puedo unir a Chaya desde aquí, incluso. Y luego, por parte de Chaya, tiene la habilidad de... ¿Cuál era? ¿La W? ¿No? W. W, ¿no? Sí. Puede ser que yo también tiro... ¿Por aquí? Una mierda plumas ahí. Ni más ni menos. Ni menos ni más. Así que nada, vamos a ver. Nos toca contra... Que no hay nada que yo también ni lo he mirado. Kittlin y Veigar, ¿vale? Vale, no, voy a... Ah, no, voy a llegar a... ¿Azir? ¿Quién es el otro entonces? ¿What? ¿Azir? Pues sí. ¿Azir support? ¿What? Vale, vamos a tener mucho cuidado porque Azir sí que te puede tocar las bolas ahí a... Abre las manos, ¿eh? Vale, vamos a jugar un poco defensivo y yo. Lo único de mi W es que tanto Azir como Kittlin me la van de manera bastante fácil. Cuidado. Voy a tener que... Desde luego me maximizo la Q, pero... A ver si subo ya al nivel 2, tío, y me pido la Q y a ver si puedo curarte un poco. La W lo que hace es, tiene todo este rango y alza, pues eso, ¿no? Al enemigo que alcanza. Ahí tiro la Q, no ha alcanzado a nadie, así que no lo puedo explicar. Al alcanzar con la Q, ¿vale? Con la habilidad esta de aquí. Ay, coño, con esta. Digamos que... Rebot, bueno, ahora lo veis. Si de un campeón no lo aplico. Ay, coño, la estás. Joder. Diego se mueve para abajo, no, para arriba. Va, para la siguiente. Y es que si de un campeón puedo terminar curando a Rek, a Chaya. A Dopecito. Uy, esa trampa. Uy. Uy. Un más. Sí, es que es eso. Pongo alguna más. Ahí está la Q. Me acerco a ella y la curo. Ten cuidado, ten cuidado. No teme. No teme, motives, Dope, que estamos jodidos. Tengo la W, A. Vale, perfecto. Damos un básico y una Q. Ay, la Q no la di. Me cago en la puta. No. Coño. Qué pena. Lo que suelo hacer... Vale, ya tengo la E. Lo que suelo hacer con Rakan, ¿vale? Es tirar la W, dar un básico y luego la Q, ¿vale? Como con la Q de Leona, pues... Algo parecido. Se gana un poco de timing. Vale. Tiro la E. La E lo que hace es eso, ¿vale? Son dos saltos. El primero de un escudo. El segundo también. El primero gasta mana, pero el segundo no. Así que el segundo escudo tirarlo sí o sí. Que mucha gente cuando lo tira en plan... Es que voy a gastar más mana y no. Gasta mana el primer escudo de la E. El segundo, ¿no? Y ahora pues estamos jodidos. Ella tiene 25 farm y tú 15. Te saca 10. Es que se me va muy bien la matemática. Así que... Estamos un poco jodidos, ¿eh? Hay varios combos con Rakan, ¿vale? Uno de ellos es tirar la W sin más. Y luego la E para volver. O si no, tirarle la E a Chaya. Y de ahí mi W. Que a ver si en una esta la puedo hacer. En cuanto se acerque un poco así, a ver si la puedo llegar a hacer para que la veáis. ¿Qué es eso? E más W. Y intentar pillar a alguien. Cuando tengo el doble escudo, me da tiempo a hacer el combo y luego volver otra vez con mi segunda E. Por eso me mantengo un poco alejadilla de Chaya. Porque mucha gente no se lo espera. Lo bueno es que como tengo más alcance con la E, ya que voy con Chaya... Pues la gente no se espera. Joder. A ver si se acercan un poco. Te salto y... Vale. Atenta, ¿eh? Te salto. Ese combo, ¿vale? Lo único que parece ser que la cabrona estaba muy atenta. ¡No, hija de...! Puso una atrapana. La ha hecho muy bien. Killin falló mío. No tenía que haber seguido. Es que he visto a Jarvan y he dicho, perfecto. Nos da tipo de sobra. Parece ser que no. Pero porque me he comido la trampa. La ha hecho muy bien. Killin me ha puesto una trampa justo detrás mía. Y a la hora de escapar, pues... No, no la caeréis. No la caeréis. A ver si está bien. Bueno, por suerte me da para que comprara esta mierda. Tirar W para llegar antes a torre, ¿vale? Tampoco es que no esté mucho mana, como veis aquí. Sí, además la regeneración de mana de Racken estaba... Está bastante bien. La putada ha sido la trampa de... La última trampa, tío. Dije, a ver si le puedo dar algún básico. Y aprovechamos para matar a Killin junto con Jarvan. Y no, no ha salido bien. Pero bueno, no pasa nada, chicos. No pasa nada. Me da, te pierdas a base, imagino. Sí. Ah, por cierto... Puedo vaquear junto con ella, ¿vale? Si ella vaquea... Digamos que no tengo ni que vaquear. Lo único que yo aclaro. ¿Para qué vaquear si tengo 168 euros? Tengo la Q para que dan a su minion. Para que no se lo quede nadie, al menos me lo quedo yo. Un besito, linda. Muchas gracias por mi directo. Un besito, noyico. Hacía mucho de no te vía por aquí. No salió, Spooky. No salió, Roberto. No salió, Roberto. Ponemos aquí un pink, ¿vale? Siempre que pongáis un pink, si estáis en esta posición, ponerlo tirando hacia la izquierda. Así, el AEC, enemigo, se tendrá que acercar más a nuestras hierbas para poder romper el pink. Y quieras que no pusiese su beneficio, porque si lo ponéis aquí le es más fácil romperlo. Lo puede romper desde aquí. Lo único que Racken sí que está un poco en la mierda. Parece ser que Kittlin está muy atenta a mí, ¿eh? Así que yo creo que incluso es mejor hacer los Focus Aztees. No es coñar. Y cuidado con las trampas, hay que irse moviendo de continuo, ¿eh? Hay que irse moviendo de continuo, ¿eh? Hay que irse moviendo de continuo, ¿eh? Yo puedo saltar y salto a la otra. Cuando tengamos ultis. Claro, es que si la ulti... Vale, yo aquí me mantengo para que los minions no lleguen a torre. Los enemigos los... No, mi pink, hijos de puta. Vale, me han quitado vida. Lo bueno es que Chaya no ha perdido ningún minion. Porque si no habrían... Se habrían quedado bajo torre. Y a lo mejor, pues, termina... Hostia, joder. Joder. Coño, qué combo, ¿no? Ahí está la cu. ¡Te la comiste! No, pero ven, cabrón. Si no, no te curo. Se tiene que hacer el Karchaya a mí. Si no, no la curo. ¿O tú a mí? Ya, y eso lo estaba haciendo, pero... Te me has alejado. ¿Ves? Hija de... No, no salió bien. Pues vuelvo. No pasa nada. Tiramos una Q. Y te vuelvo a curar. ¡Y vamos! Que viene Jarvan. Cuidado con la trampa, Jarvan. Cuidado con la trampa, Chaya. Yo tengo un turno en CD en cuanto pueda. Vale, perfecto. Buenísima. Muy buena, Jarvan. Buen gank. Es eso, ¿vale? Si te llevas jungles, tienes que estar atento a cuando el equipo enemigo esté puseado. La línea enemigo esté puseada. Para así gankear, Barriot es muchísimo más fácil. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que a lo mejor como nosotros ahora. Imaginaos a nosotros ahora que estamos debajo de su torre. Y ahora nos matan. Y entonces nos podemos decir, la culpa de nuestra jungla es no nos gankear. Es una de, ¿cómo coño os voy a gankear si estoy bajo su torre, gilipollas? Es algo que pasa. ¿Veis? Esta es la mejora que tiene Rakan junto con Chaya, ¿vale? Por parte de su W. Una más creo que da. Sí. Ahí está. Un bloquecito más de puta madre. Ahí está. Las razas molan un montón. Vas a poder dejar aquí un ward. No está mal el combo de Azir. Hombre, Azir supo la verdad es que tiene su gracia, ¿no? Porque es muy fácil golpear y conseguir así los tributos. O sea, se dar base aquí en los básicos de Azir y de Face. Vale, tengo las botas de nivel 5, la de movilidad. Bien, bien, bien. Estas son las típicas builds que se suele utilizar, ¿vale? Pero también depende mucho de cómo vayas a la partida. Si vas mal, tiras por uno. Si tu suporta, el suporta enemigo es AP, tiras a lo mejor por otro. Por resistencia mágica o etc. Pero esta es la build más utilizada en el meta actual. En el orden correcto, ¿vale? Vale, ha puesto una... Mira que odio las putas trampas de Kidling, ¿eh? ¿Quién coño no las odio? Hay una de bajo torre. En plan, o sea, se hay. Es que no se ve. Tengo la ulti, ¿eh? ¿Ves? Me la comí. Vale, si te acercas en una de estas, tiro la ulti y... Pero vamos a hacer esto ya. Si. Ahí nos hemos comido las trampas. Nos hemos comido las trampas porque Kidling no llegaba a golpearnos con ellas. Voy a dar ese basicazo. Vale, a ver cómo lo hacemos. Yo creo que tenemos que esperar a que Kidling gaste la EF conmigo. En una de estas que se crea que a lo mejor... Su jungla enemigo es Kha'Zix. Hay que tener cuidado ahí, yo. Va a 0-1-0-1-1. Por el momento... Ten cuidado, ¿eh? Vale. No, pero... Mal focus. Dios. No, me meten bastante. Creí que iba a ir ya a por Atrox. Bueno. Ahí, farmamos bajo torre. Ya, la agita aquí. ¡Uy, uy! Se me escapó ese minion. O sea, no hace el Drake, lo más seguro. O me están esperando para darme de hostias. Cosa que no. No creo. Vale, guardamos el Drake. El Drake está guardadillo. Ha vuelto a Jarvan. Mierda. Yo me pillo a base. Me voy a pillar. Ya que no tenemos mucho oro, me voy a pillar las dos de armadura, ¿eh? Fíjate. Porque a Cier es que no me preocupas, Kiddling. Vas a tener que hacerle el focus a Kiddling a putísima fútbol. Vamos a ayudar, Artur. Vale, veo. Uh, hay un pink. Hay un pink aquí, ¿eh? Que no me van a dejar romper. Vamos, seguro. Joder, mis ojos, coño. No, trescientos y pico. Ten cuidado, cabrón. Tiene el espadón. Ah, no, que tiene el fin infinito, claro, normal. Te habrá metido un criticazo. Tengo la ulti, eh, Jarvan. Ah, creí que te ibas a meter. Jarvan, Jarvan, métete, métete. Vale, me guardo el W para ahora hacer el combo. Ahí está, vale. Mierda, me quedé... Me quedé la kill. Putada, eso no lo quería. Uh, buena. Nah, uf, libera a este, ¿no? Si tuviera el ulti, sí, pero si el ulti pasó. Además, aquí ha salido bien, no vamos a cagarla. Vamos a robarle, bloquea a todos los Jarvan. Mira, mira. Eh, vamos. Prended. Ah, se comió la pared. Mi coño, me da el sapo. Quita, hostia. Ten cuidado, ten cuidado. Te he curado, te he curado. Nah, vete. Vete, vete, vete. Sí. Te vuelvo a saltar y ya está. Ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado que vienen los demás. Por eso. Piensa que bot lleva muchísimo en base, así que deben de estar ya aquí. Vale, no ha salido todo mal. Al menos... Hostias. Coño, coño. Susto me ha dado, tío. Su puta madre. Vámonos. Yo me piro. Ah, tengo mis 200 de... De coins. ¿Veis lo que pasa? Joder, no nos van a dejar vaquear, no. Que es lo bueno que si vaquea a Chaya, justo antes del vaqueo, me... Me junto a ella, vaqueo yo también. Cuatro, tres, dos, uno. No quiero. Espérate. Ahí, perfecto. Prefiero que ahora me... Sí, claro, claro. No creo que se puse mucho más la línea. A ver si viene a por mí y se la puedo hacer en una de estas. Vale, ese ese. Van a ir a por el Drake, lo más seguro. Tengo la ulti, eh. Y el flash. Vale, vamos al Drake. Chicos, Drake. Rápido, rápido. Ven y ven. Joder, macho. Su puta madre. Sí que me ha... No, 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 no. ¡Dobre el judo! ¡No! Te han matado. Fuck. Nada, qué putada, no cagada. Nada, al final no. Joder. Pues sí, quítanse. ¡Pum! In your face. Hit shot. Qué putada, no, no. Fadio mío. No ha salido worth al final. No tienes convergencias. Te hay que de primeras. Ten cuidado que están ahí. Está así también. Yo lo que tardo en llegar, pero vamos. ¿Ves? Cagada. No. Fuck. Pam, 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 pam. Cómo toca las bolas de la Kirli, ¿eh, tío? Pesada, ¿no? La he decantadísima, porque si no. Vale, Yasuo va bien, ¿no? 2-1, sí. Parece que Yasuo va bien. Lo más seguro es que ahora vayan a todo. Ah, joder, a Yasuo. Casi, seguro. ¿Ves? Estoy yendo, Yasuo. Lo que tardo en llegar, ¿eh? Espérate que está la mierda esa. Ahí está. Perfecto. Me vuelvo a pegar a ti. Y saleísimo. ¡Buah, me quedé la Kirli! ¡Me cago en la puta! ¿Por qué me quedo todas? Y he puesto mal el ward. Y he puesto otra vez mal el ward. Pero bueno, al menos. Pero ya que muero, aprovecho ahí. Ah, qué mierda, tío. Puto Kha'Zix. Es que jode muchísimo. Es que Kha'Zix es llegar, te tira una Q y ya... Te quita más de la mitad de la vía, ¿eh? De la barra de vida. Vale, intenta tirar bot ahora. Dope. Esta partida está un poquito complicadilla, pero bueno. No pasa nada, chicos. No pasa nada. Esto se remonta. Vale, buena, Jarvan. Uso el Leon of Champ. Uso el Leon Manuel. Eh... Uh, estoy yendo a... Uh... ¡Ay, Saul de Azir! What? Dime que la has visto, Dope. Dope está muteado. Se ha tiltado. Le di a dos botones equivocados. Vale. Estienda top, ¿eh? Estienda top, Yasuo. Nos lo hacemos. Sí, sí, entra tú, entra tú, entra. A de bait, tío. En un momento te salto yo y tiro mi ulti a esa mierda. Mira, siga ahí, ¿eh? Siga esperando. Vale, voy. Lo que tarde, ¿eh? Estienda, estienda. 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 Y otra vez, todo el puto equipo aquí. Tengo una hostia. Nah, ahí no puedo hacer nada contra esta. Bueno. Qué pesados, tío. Eh, rompe esto rápido. Que están todo el rato en top. Vale. Está por ahí aquí el Leon. Cuidado con las trampas, ¿eh? Y quita un huevo. Ah, toma por culo. Uy, está partida. No se lo de Cristian. Se agradece el apoyo a Manuel. Sí, sí, vamos a por él, si quieres. Lo único que revienta a él, cabrón. ¡No! No me esperaba ese flash tan arrepentido en lo suyo. ¡Wow! No me lo esperaba, tío. ¡Fuck! Vale, el rey de esta app. Ahora habría que tirar la de Thor. ¡Uh! Todo ese mid. ¡Uy, uy, uy! Ahora se lo intentamos hacer, si no. Vale, tengo la ulti app. No, se fue. Hijo de puta, se fue hacia la izquierda. Vale, perfecto. Buena. Tengo, eh... Tengo flash. Las W puedo hacer, pero no. Corretea mucho ese cabrón. Va, vamos a hacernos el Drake. Ah, por cierto, con el dragón también sirve la Q, ¿vale? Que no os lo dije. Sirve con campeones y con Drakes. O para legones, o... Vale, bien. Si, puse a bot. Está ya. Vale, venga, está en mid. Tenemos que tener guardeado el varón. Voy a guardearlo. Van a ir a por ti ahora, Fizz. Y aquí están todos otra vez. Tocando las pelotas. Vale. Estoy yendo a todo, eh. Lo que tarda en llegar. Jarvan, ven. Jarvanchito. ¡Uy! Es a W, loco. Pongo a prender, ¿vale? Por si acaso. Le metí la ulti. ¿Se fue alguien por ahí? Ah, no. Ha muerto todo, vale. Diego, uno se nos dejapó, creo. No, no, no. Bueno, bueno, bueno. La que le hemos hecho ahí. Muy buena ulti. Ya he aprovechado bien tu ulti para luego mi W. Doble. Perfecta. Salió perfecto, tío. Vale, buenísima. ¿Cómo se la hicimos? Lo bueno es que tengo lo de... ¿Cómo se llama? La mierda está para romper torres. No es el nombre, pero bueno. Ayuda a romper torres. Le metes un basicáceo. Puede romper los cristales. Esta es su red, ¿eh? Lo más seguro es que vaya ahora Kha'Zix. Ah, no, está en bot. Vale, vamos a intentar tirar esto. Ya el mansito. Vale, está el puto Beirana. Pesado. Comprate, amigos. Puto. Tengo la E, ¿eh? En el momento puedo... Cuidado, Fizz. Ten cuidado, Yasuo. Que vamos bien. No vaya así que la caemos. Le he tirado a Convergencia desde que haya sido mejor. ¿Ves? Vaquían juntos, se dan besitos. Hacen el amor. Y chaya, hija de puta, ese no es de vincular. Cerra. ¡Oh, por fin hablas, tío! Es que estoy intentando concentrarme. Pues habla un poco, macho. Perfecto, ahí está. Su orieguitón. Vamos. Estaría bien intentar romper esto. Si no tiene a ver... No, no, no. Vete, vete. Vete. Vale, tendríamos que posar la línea de top y la de bot. La de bot tendríamos que tirar esta torre que está casi hecha ya. Y yo me tendría que comprar esto que no lo he hecho. Siempre que he hecho el nivel 9, pillaos esto, ¿vale? En el ente del oráculo, se va y su por. ¿Qué me puedo pillar? ¿Redención o... Uf, no. Yo diría permiso del caballero. Fíjate, se la meto a Yasuo. Que va bastante bien. Y de ahí Solari. Porque la redención tarda mucho en caer y por lo que... Y nuestro equipo tampoco es que tenga tanques y mueren así. Y ellos, pues bueno. Tienen mucho busteo. Así que prefiero darle escuditos y mierdas a mis campeones. A mis aliados. Te pongo promesa, caballero. Vamos, Yasuo. ¿Pero me salió? Ya, tiene esto guardado. Puto. Puto. Joder. Coño. ¿Qué haces de aquí? ¿What? Es que tengo la ulti, pero... Buah, qué putada. No, 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 no. Tengo la W. Vale, bueno. Ya lo van... Estoy volviendo, pero no tomo mucha vida. A ver, un momento. A ver. Yo puedo entrar con la E tal, tirar W, pero irme, eh. Al momento. Más no puedo hacer. Tengo cuidado que aquí no la pueden hacer, eh. Ya no lo hicieron una vez. Tiene... Oh, oh. Ese tiburoncito. Que no hizo nada. Vámonos. Vamos a sacar un guard. Vámonos mejor. No, no, no. Fizz, déjale el red a... A Chaya, en todo caso. O a Yasu o a Chaya. El red se suele dejar siempre al ADC, ¿vale? Y el blue al de mid. Siempre y cuando un semana y demás. Si es un Yasu, pues evidentemente no. Y ahora, como os dije antes, vamos a ir a por Solari. Vas a ponerles un escudito. Luego ya se hizo redención. Un saludo, Paci Amor. Un saludo, Carlos. Un saludo, Alejandro. Dope, tío. Hablo un poco, macho. Tienes aquí abandonado. Es que estoy concentrado. Que voy 2-2-5, voy fatal. Un poco, sí. Hostia, top. Tenemos que hacer... Bueno, para empezar tengo que guardear el varón. Que nos están haciendo... Bueno, ahí está esta mierda. No, pero que alguien puse... Tú tendrás que estar pulsando top esto, Chaya. Coño. Que sí te lo he laído, tío. Para pillarle, pero... Vale, vamos. No. Tiene el tractor. De una hostia me va a romper. Jai. Le pillé. Ah, pringado. Ah, te jodiste. Ah, sí, vamos a hacer... Sí, no sé. Lo intentamos a ver. Es que no puedo pasar. Puta stun de Vigar. No, está bien, está bien. Vale, y tenemos el varón. Perfecto. Voy a top. Voy a... Buffar a estos minions. A ceros más grandes. Puta que dream. Golfa. Los support no suelen pusear, ¿vale? Como os dije antes, en la partida anterior, pero... Si tienes un varón, no está el topal, porque como veis, mirad lo rápido que se pusea. Encima he hecho una doble, perfecto. Mira, top. Además tengo una mierda esta entre el varón, los minions y... Y la runa esta para romper torres. Perfecto. Va, viene a llegar. Y viene este... ¡Hijo de puta! No se lo cree ni él. ¡Hijo de puta! Justo me ha dado nada con el... Con la esquinita de la ulti. Puto. ¡Qué bueno, la hostia! ¡Ay, ese pejaito! Bueno, ese conejo. Se te fue, Fizz. Se te fue. El Solari, pero ya. He estado pensando en sampearme la máscara y todo, solo por el AP de Veigar. Una vez me stuneé allá, a la mierda. Ocimitar Mercurial, a lo mejor, podría ayudar mucho a eso. Un saludo, Lizzie. Vale, estoy yendo, hecha ya. Estoy yendo, estoy yendo. ¡Pum! Combo. EW, cero coma. Pusea a top, que tienes el balón, Jervan. Pusea, pusea. No te hagas lo pecho, poño. ¡Ay! ¡Ey, hija de puta! Tengo la ulti, ¿eh? ¿Vienes? Cuida que tiene la ulti, eh. Zorra. Coño hace de campeón, tío. Hay que esperar, hay que... ¡Joder, me ha dado! Hay que sacar los dos tentáculos. Vale. Me quito la ulti. ¿What? Me ha matado haciéndole daño a la copia. ¡No! ¡Pare! ¡Uh! ¡Uh! Joder, ahí sí que ha apretado el culo, eh. ¡Hostia! A mí me la ha hilado y me ha hecho una E, me ha entraleado. El Veigar le ha hecho W a la copia y me han matado de golpe. Ah, pues le pillé, eh. ¿Os habéis dado cuenta, no? No puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Puto, Veigar, es que me jode la E, macho. No puedo tirar la E, sí. Deja ahí un ward. ¿Tenéis alguno TP? No, nadie va con TP. Perfecto. Increíble. En busca de wards. Ya que tengo el alente del oráculo, vamos a intentar romper wards. Vale, Yasuo está ahí haciendo amigos. Voy para allá, eh, Yasuo. Hay un puto comien. Hay un puto comien. Deja mi la trampa. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Yo me hago el drac de mientras. ¿Qué? Vale, bien. Perfecto. Hemos, pues... Esto yo creo que está... Bueno, no, creo. Está ganadísimo, lo más seguro. Una vez se rompen los tres inibis, lo que tenéis que hacer es... Pusad las tres líneas y mantener las pushadas. Ya está. Ni más ni menos. Ni menos ni más. A ver. Pushad bot, pushad bot y mid, chicos. Ojalá, el puto va a llegar otra vez aquí. Pusad. Tengo la ultima, Yasuo. En una de estas se la podemos hacer a lo mejor a alguno. Nada, tío. Ya está. Nada, tengo cuidado, Yasuo. No. Run. 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 Vale. Uf. Morís en bot. Estamos yendo a... Yo estoy yendo a bot. Va, pushad, Fizz. Vale, perfecto. Buenísima. Esta va a llegar aquí. ¡Epale! ¡Uh! Poco más si me da, eh. Con esto. Va, pues sí. Puse a... Vale. Puse a bot. Ya están las tres líneas. Puse a las. Perfecto. Ahora pues a esperar. A que se destruya. Solo... No os metéis en torre tampoco, eh. Tened cuidado, tened cuidado, Fizz. Ten cuidado. Si ya con los minin, solo con los minin, yo creo que ya rompemos la torre solo, ¿ves? Se rompió. Ya. Ya está, ya está. Ahora es esperar. No entréis en pelea y ya está. No entréis en pelea. Que allá sus eleva la pin, ¿ves? Tengo una puta. Y todo porque a Yasuo se le fue la pinza. Te he salvado, Yasuo. Ya no te sabes. Puedo salvar más. Dale. Nexo, 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 Nexo. Dale al Nexo. Acabad. No jodid la partida. Vale, bien. Aquí a este Yasuo se le ha ido un poquito la pinza. Bueno, chicos. Eso ha sido un placer. La verdad es que ha estado bastante bien la partida. Victoria. No se lo hemos hecho. Ya sabéis, chicos. Si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Y siento si al principio no lo hemos hecho del todo bien. Pero bueno, Adope no estaba concentrado. Al final hemos visto que se ha empezado a concentrar porque no ha dicho una puta palabra en toda la partida. Así que... Word.